Hasta el momento va ganando con dos, poné, poné, fíjate, ¿Gabriel Corrado u Osvaldo Laporte? Sofía, ¿cuál te gusta más? ¿Gabriel Corrado u Osvaldo Laporte? Conrado. ¿Cómo? Conrado. ¿Gabriel Corrado? Sí. Y tienen una diferencia de cinco años, ¿quién es más grande? Jorge. Osvaldo Laporte. ¿Osvaldo Laporte? A ver. Sí. Correcto, muy seguro, ¿no? Sí, muy bien. A ver, ¿quién es más grande? Poné, Rocío Marengo o Mónica Farro. Mónica Farro. A ver. Che, qué fisonomista, muy seguro. A ver, poné, ¿quién es más grande? ¿Adrián Payares o Martín Sicioli? Payares de intrusos, Sicioli del diario de Mariana. Adrián Payares. A ver. Correcto, excelente, Jorge, me parece que no lo para nadie. Va ganando hasta el momento. Se retira Marcela. ¿Quién es más grande? ¿Leo Montero o Germán Pavlovsky? Leo Montero. A ver. Correcto, muy seguro. Muy bien. ¿Quién es más grande? A ver, poné. Analia Franchín o Yanila La Torre. Analia Franchín. A ver. ¡Ay, qué lástima! Pero está bien, está bien, está ahí, está ahí. Cuatro, cuatro, cuatro. Va ganando por el momento. Poné, poné a ver quién gana. En la puerta de las edades. ¿Quién es más grande? ¿Pico Mónaco o Juan Martín del Potro? ¿El amigo Mónaco o el amigo...? ¿Eh? Juan Martín del Potro. A ver. No, Mónaco es más grande. Cuatro años más grande Mónaco que del Potro. A ver, poné. Poné, hasta el momento sigue ganando Jorge. Bueno, Nelson Castro o Joaquín Morales. Hola, dos periodistas de TN los dos, ¿no? Joaquín Morales. A ver. Correcto, cinco años más grande que Nelson Castro. Poné, poné quién es más grande, quién tiene más edad. ¿Cande Ruggeri o Cande Tinelli? Ruggeri. A ver. No, Cande Tinelli más grande. ¿Cuál es la diferencia? Parejas, parejas, dos años. Ahí está. A ver, a ver, ¿quién es más grande? ¿Quién es más grande? Acá, mirá. Lynn Hewold. ¿Clean Eastwood o Morgan Freeman? Clean Eastwood. Clean Eastwood, ¿esís? Sí. Siete años de diferencia. Ahí, a ver, poné. Correcto, perfecto. Poné, poné. ¿Quién es más grande? ¿El Bicho Gómez o Freddy Villarreal? El Bicho Gómez. A ver. Correcto. ¿Quién es más grande? Tiene que superar cuatro, ¿eh? Patricia Sosa o Fabiana Cantilo. Lleva dos. Fabiana Cantilo. A ver. Incorrecto. El ganador es Jorge. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Jorge! ¡Felicidades!